Bueno, nosotros intentamos ser oposición propositiva, que no se quede en un no y que si decimos que no, pues que sea con motivos y con una propuesta alternativa. Y si nos tenemos que enfadar y ponernos serios, pues que sea, porque no entendemos los motivos del Consejo en ese pacto que se contaba. Nuestra idea es que en 2019 haya presupuestos, siempre y cuando respondan a las prioridades políticas que entendemos que deben responder y ya veremos también en este año y medio que queda lo que se va cumpliendo y lo que no, y donde hay que acelerar. En cómo garantizábamos que después de una negociación que ha tenido momentos bastante duros, también porque lo que nos jugábamos era muy importante, pues que ahora primero no haya modificaciones en lo que se ha presupuestado, algo que sea muy justificado, así que pasen por Corts. Y sobre todo que es que el nivel de fiscalización en la ejecución esté a nivel al menos trimestral, ¿no? Porque muchas veces ocurre eso, que se presupuesta una cantidad y luego por fallos en la gestión no consigue ejecutarse. Que el riesgo, lo que nos daba así un poco de miedo es que digamos que esa lentitud se dé ahora que se acerca a 2019, pues mucho más, ¿no? O sea, mayor en el sentido de no tomar ninguna decisión que pueda provocar algún tipo de conflicto y si hay una especie de, sí, de que se congele la agenda política del botánico, ¿no? Sí que en muchos casos entendemos, lo decía antes, ¿no? La inercia de la que se viene y las condiciones de infrafinanciación en las que se está y las condiciones de deuda, pero en el caso de toma de decisiones, que es una cuestión a veces de estricta voluntad política, pues ya lo entendemos menos y es ahí pues donde intentamos presionar. Está. Está. Gracias por ver el video.